¿Qué nos cuesta? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿En qué consiste ese acuerdo que tiene ya pergeñado Pablo Iglesias con estos socios radicales? Este acuerdo viene de un pacto más global que se realizó en el mes de noviembre del año pasado, donde realmente no estaba en el escenario esa posibilidad de que Pablo Iglesias se presentara en las elecciones, no estaban convocadas las elecciones del 4M y no se vislumbraba para nada que pudiera abandonar la vicepresidencia social, como la llamaba él, para acudir a unas elecciones autonómicas o a unas elecciones regionales. Pero lo que sí que se vislumbraba era el nacimiento de un frente de tres partidos, que de hecho lo que desafiaba en el Congreso era el propio Partido Socialista. Esos tres partidos eran los Binduetarras, de Arnaldo Otegi, era el partido separatista cuya cúpula está en estos momentos y sigue comandada por León Junqueras, una persona condenada por un golpe de Estado separatista, por sedición, y por el propio Podemos. El partido de Pablo Iglesias, el mismo partido que llama a delincuentes y criminales a todos los que pensamos en clave liberal conservadora. Estos tres partidos unieron fuerzas y estos tres partidos dijeron que iban a compartir una agenda socioeconómica. Esa agenda socioeconómica, si os acordáis, sirvió de hecho para poner en un primer aprieto al Partido Socialista, exigiéndole que había que relajar la protección de la propiedad privada frente a los ocupas y que había, por lo tanto, que relajar las presiones para los desahucios cuando tú, en tu casa, resulta que te ves en la tesitura de que se te ha colado un ocupado, una familia a quien paga, etc. Bueno, ese fue el primer paso. ¿Cuál es el problema? Que esa agenda socioeconómica efectivamente ha ido creciendo. Y uno de los puntos que se ha incorporado ahí, casualmente, y que sigue vigente en estos momentos, y que afecta 100% a Madrid, es una historia a la que ellos denominan justicia fiscal. ¿Y qué significa la justicia fiscal? Y aparece detallado en ese plan. La justicia fiscal significa catalogar a Madrid como una comunidad autónoma, un territorio que ejerce por rebajar los impuestos dumping fiscal frente al resto. Solución que se les ha ocurrido a los tres, a Pablo Iglesias, a Arnaldo Otega y a Adrión Junqueras, pues los tres han sacado la conclusión de que lo que hay que hacer es revertir todo el proceso de rebajas fiscales que ha tenido la Comunidad de Madrid. ¿A qué impuestos afecta? Básicamente a todos. Al impuesto de la renta, porque ha sido trufado de deducciones para rebajar precisamente la carga. Incluso rebajas en la tarifa, aprovechando la capacidad normativa que tienen las Comunidades Autónomas. Al impuesto de sucesiones, al de las herencias, por supuesto. ¿Qué es lo que quieren ellos? Eliminar la bonificación. En estos momentos hay que recordar que esa bonificación afecta al 99% de la base imponible. Al impuesto de donaciones, exactamente lo mismo. Al impuesto de transmisiones patrimoniales, también. También ha habido rebajas y también quieren revertirlas. Por afectar, incluso afecta a los impuestos del juego. Es decir, afecta prácticamente todo. El impuesto de patrimonio que está bonificado, ni os cuenta. Y todo eso aparece en ese pacto. ¿Cuál es la cuestión? Que en estos momentos ese pacto cobra mucha más importancia. Porque ese pacto cuenta con una persona que, en caso de que ganen las izquierdas a las derechas en las elecciones del 4M, Pablo Iglesias puede pasar a ser decisivo. Y si es decisivo, lo va a exigir sí o sí. Y además, que nadie albergue ni la más mínima esperanza. No tiene ningún problema Ángel Gabilondo en aceptar esa agenda e incorporarla a su propio programa. Hoy, Carlos, hemos conocido los datos del paro. Las cosas han mejorado ligerísimamente, pero no lo suficiente. Resulta que seguimos teniendo casi 4 millones de desempleados registrados y 750.000 personas en un ERTE. Madrid, debemos decirlo, es la segunda provincia de España donde más ha bajado el paro después de Huelva. Podemos entender, por tanto, que la política de no paralizar la economía está dando sus resultados, ¿no? Bueno, vamos a ver, en Madrid sí. Por eso, en el último trimestre, es decir, incluso antes de que tuviésemos unos datos más actualizados, en el último trimestre del año 2020 Madrid creció al 4,4, más 4,4 y la media de crecimiento nacional fue el más 0,4. Es decir, prácticamente, desde el punto de vista técnico, prácticamente ni crecimiento ni caída, ¿vale? Eso es lo que ocurrió. Traducido, que realmente España en este momento está creciendo gracias al sistema y a las reformas y al modelo aplicado en Madrid en exclusiva. Lo pongo como comparación. En Cataluña ese mismo dato fue un menos 0,5. Menos, es decir, continuar con la caída después de haber pasado un estado de alarma, un cierre absoluto, un confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué ponía esta expresión? Porque, vamos a ver, lo salva de aquella manera. Es decir, al final tú, desde una comunidad autónoma que representa el 20% más o menos de la actividad económica nacional, no puedes frenar la inacción y el desastre de gestión que está efectuando Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, si miramos esos datos del paro, se ve rápidamente. Es un mes de marzo en el que cae el inicio de Semana Santa. Si hubiésemos tenido las medidas correctas, si hubiésemos permitido la apertura en toda España de determinados locales, si hubiésemos conseguido acelerar la vacunación, si el dinero que se dedican a tirar a las puertas, porque prefieren dedicar 451 millones al Ministerio de Igualdad o 200 millones a la renovación de 3.600 coches oficiales en medio de la que está cayendo o 200 millones de euros a un supuesto plan de conciliación y movilidad. Y dice, ¿pero qué plan de conciliación y movilidad? Hijos míos, si la mitad de la gente está teletrabajando ya en sus casas por motivos obvios e inamovibles, ¿qué me está usted contando? Si en vez de dedicarnos a tirar el dinero, hubiésemos cogido todas esas partidas de dinero y nos hubiésemos dedicado a hacer lo que hizo Israel, que fue comprar poniendo más dinero en la mesa de las vacunas, en estos momentos las recetas no serían autonómicas, sino que serían nacionales y estaríamos levantando el morro. En pleno mes de marzo, donde teníamos una semana santa, una campaña turística, se ha conseguido rebajar la cifra del paro en 57.000 personas. Es una rebaja ridícula, teniendo en cuenta la magnitud de la caída a la que venimos. En España seguimos teniendo en estos momentos efectivamente 3.940.000 parados, prácticamente 4 millones de parados. Pero cuidado, a eso sí hay que sumarles más de 200.000 personas, casi 250.000 que son demandantes de empleo no ocupados, nunca han tenido un empleo y no están registrados en esa estadística, que la gente vaya sumando. Faltan cerca de otros 400.000 personas que tienen una demanda de un empleo con condiciones especiales, que tiene que ser en su lugar, que tienen problemas de movilidad por cuestiones físicas, etc. De esos otros 450.000, faltan 900.000 personas que están en los ERTE, que según Yolanda Díaz, y es verdad que según la estadística europea, no se pueden computar como parados, pero yo a cualquiera de ellos les preguntaría en su casa ¿están parados o están trabajando? Porque cuando estás en un ERTE en tu sofá, yo creo que se parece mucho más a estar parado que a estar trabajando. Y faltan otras 600.000 personas tan poco computadas, que son autónomos, que han tenido que solicitar ya el cese de actividad. Si sumamos todas esas cifras, salen más de 6 millones de parados. Esa es nuestra cifra real de gente que en estos momentos no trabaja. Y yo particularmente me niego a entrar en una discusión semántica de si a eso le llamamos parados o no parados. Miren, si no trabajan, es gente que está truncando sus esperanzas de poder salir a flote. Es gente que no puede alimentar a su familia. Es gente que no puede pagar su casa. Es gente que no puede consumir. Y es gente que en estos momentos está teniendo que absorber recursos del Estado y no está aportando. Si a eso Yolanda Díaz, Podemos o Pedro Sánchez los quiere llamar alegres trabajadores, que les llame como les dé la maldita gana. Yo a esa pobre gente los llamo parados. Un último detalle, Carlos. Hablemos de vacunas. Hoy hemos sabido que el gobierno de la Comunidad de Madrid había iniciado contactos para ver si podía abrir una vía de importación de vacunas de las Sputnik, las rusas. Y da la impresión de que Pedro Sánchez, en cuanto se ha enterado que una comunidad autónoma podría adelantarle buscando vacunas que al parecer es incapaz de traer a España, de inmediato ha salido a prometernos que en agosto estaremos inmunizados, que 33 millones de españoles habrán decidido ya las dosis correspondientes de vacuna. ¿Cómo hemos de entender este anuncio que ha hecho hoy? ¿Es una promesa preelectoral más que otra cosa? Mira, antes de referirme a esto, que luego me voy a referir, déjame que haga una alusión moral a la forma de entender la protección a la población por parte de la izquierda. Y lo digo porque no solamente ha sido el Partido Socialista el que ha salido a criticarlo, sino que ha sido Podemos, ha sido la gente de Más Madrid, ahora que estamos en fase electoral, y ha sido mucha, mucha parte de esa prensa de izquierdas que sigue todos los mensajes que se lanzan oficialmente como si fuesen borreguitos y les diesen la orden y los programas en cada mañana. De lo que estamos hablando, y yo pensaba que teníamos todos este convencimiento, es de que una democracia o es representativa o no es democracia. La democracia representativa significa que todo lo que hagan los políticos lo tienen que hacer por el bien de los administrados, no por el bien de su partido. De lo que se está hablando en estos momentos es de adquirir vacunas fuera del entorno de la Unión Europea, porque la Unión Europea está teniendo en estos momentos uno de los mayores fracasos difíciles de encontrar en su historia con respecto a la gestión de las vacunas. Nos han toreado, la Unión Europea ha sido rácana hasta un punto imposible de narrar y el resultado final ha sido que vamos mucho más lentos de lo que deberíamos ir en las vacunas. Cada día que pasa por esa lentitud mueren 100 personas. En España, solo en España. Cada día que pasa hay negocios que se arruinan, cada día que pasa hay gente que se va al paro. Bueno, en medio de todo esto, la gente que se dice muy social ha salido a criticar que alguien intente buscar vacunas fuera de ese circuito oficial, no saltándose ninguna ilegalidad, porque no es ilegal en absoluto. De hecho, los contratos que ha firmado la Unión Europea dejan clarísimo en uno de sus puntos que esas compras no son incompatibles con las que tú puedas hacer de forma privada empresas, otras naciones o estados directamente como una cuestión soberana o las propias comunidades autónomas. No, no, no. Han salido a criticar que alguien se preocupe por su población e intente vacunarlos, porque ellos prefieren ganar elecciones, ellos prefieren tener apoyos, ellos prefieren que no haya vacunas, ellos prefieren, perdón, pero lo voy a decir tal cual, que muera gente antes de que ellos pierdan el liderazgo político. Esa es la magnitud y esa es la cuestión moral que estamos debatiendo aquí. Es decir, un determinado sector ideológico ha salido a pedir que es prioritario que no se le quite el chiringuito de la tutela y de las pegatinas en las cajas que llegan de vacunas al Partido Socialista antes de que se vacune a la gente. Hablando de vacunas, hablando de mortalidad, hablando de letalidad, hablando de gente que está falleciendo todos los días. Esa es la catadura moral de aquellos que pretenden ir con superioridad moral sobre nosotros. O sea, atención porque esta parte del debate yo no quiero obviarla. O sea, luego entramos en si ha habido un anuncio o no ha habido un anuncio por parte de Pedro Sánchez que ha dado vergüenza ajena. Pero lo primero es la catadura moral de esta gente. Prefieren llevar ellos el liderazgo de una operación de vacunación, aunque la operación de vacunación sea mala, esté tardando y esté, por lo tanto, generando más muertes de las que se deberían generar. Y prefieren eso con tal de no perder su liderazgo político. Lo otro, lo que me preguntaba es Javier, totalmente de acuerdo. Ha salido, de hecho, hacer un anuncio para intentar tapar esa operación de compra de otras vacunas y ha salido hacer el anuncio, por cierto, para ratificarnos que en verano no va a cumplir la promesa que hizo de que el 70% de la población iba a estar vacunada. Porque él ha dicho a finales de agosto, oiga, señor mío, a finales de agosto ya no llegamos para la contratación turística del verano. El objetivo de esto era humanitario, salvar vidas, usted no llega al principio del verano, es decir, durante todo el verano va a haber más muertes de las que debería haber habido porque no ha llegado las vacunas a tiempo, pero es que además me hace como anuncio electoral la constatación de que solamente va a llegar al final, con lo cual incluso efectos económicos significa que España se va a presentar en la campaña turística diciendo somos un país que no ha llegado a la vacunación de rebaño, es decir, váyanse a otro sitio. Pues así está la situación. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, muy buenas noches. Don César, ¿cómo lo ve usted?